Nos da gusto que estés en Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020. 2020, año de la visión integral. Conéctate. Crece. Sirve. Lo que hicimos ayer, nunca lo habíamos hecho en un contexto de ayuno. Le decíamos al pastor lo chévere que fue haberlo hecho en el contexto del ayuno. Fue muy poderoso realmente porque definitivamente las finanzas son un asunto espiritual y hay que manejarlas desde el punto de vista espiritual. Y la libertad, pues en el ayuno se rompen todas las ataduras, cadenas, todas las maldiciones que hay generacionales. Así que fue súper chévere también ayer. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante, que es la generosidad. Listo, y quiero que por favor vaya usted mientras yo le cuento una historia a Mateo 23, 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Y le cuento que el comienzo de mi testimonio, cuando yo llegué a la iglesia, fue el día en que yo cumplí 13 años. Eso fue hace como 5 años nomás. No, hace 20 años, hace 20 años. O sea, tengo 33 a la edad de Jesús. El ministerio de Jesús se cumplió a los 33. Es una muy buena. Pero a la edad de 13 años, mis papás fueron por primera vez a una iglesia cristiana. Y fue el día justo de mi cumpleaños, 25 de julio del 2000. Tenía cuantas, 13, nací en el 86, del 99. Uy, ya hace mucho tiempo. 25 de julio del 99 fue la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Y ahí comenzó un proceso en el que Dios me comenzó a enamorar, comencé a caminar con Él, comencé a conocerlo a Él de una manera diferente. Mi abuela era súper católica, súper mariana. Y ella comienza a ver el cambio en el matrimonio de mis papás que estaban separados, en nosotros, en mi hermanita y en mí. Y de pronto, ella también comienza a ir, ella también comienza a ir a la iglesia cristiana. Y comenzaba un proceso súper chévere en nuestra familia de restauración, de restitución. Pero yo comencé también en una edad súper difícil. Yo soy de Villavicencio, que es una ciudad mediana como Armenia. Y ustedes saben cómo es el ambiente en el colegio cuando uno está, sobre todo en una ciudad así. Entonces, como es el tema de la rumba, el trago, tema de inmoralidad sexual. En fin, fue una adolescencia y un comienzo de juventud muy desordenado. Fueron cinco años yendo a la iglesia, pero realmente no era cristiano. Y me encantaba ir a la iglesia. Mis papás nunca me tuvieron que obligar a ir a la iglesia. Yo siempre estaba listo los domingos, me parecía una nota ir a la iglesia. A veces tenía un poquito más de ánimo porque me gustaba alguna niña que llegaba. Entonces, con más ganas iba la iglesia. Y comenzó a pasar algo en mi vida. Y era que entendí muy rápido el tema del diezmo. Entendí muy rápido el tema de la ofrenda. Y fue lo primero que yo le rendí a Dios. Y de cierta manera yo decía, soy un buen cristiano porque yo diezmo. Y hay muchos que hacen cosas y no diezman. Pero yo sí, yo diezmo. Y luego a los 16, cuando me gradué del colegio, me fui a estudiar a Bogotá. Ahí me enganché en Casa Roca porque en esa época no existía Casa Roca en Villavicencio. Pero cuando llegué a Bogotá, siempre que íbamos a Bogotá con mi familia, íbamos a Casa Sobre la Roca. Entonces, cuando llegué a vivir, obviamente fue mi primera elección. Y era lo mismo, ¿no? Como que iba los miércoles, iba los domingos, me encantaba recibir palabra. No iba a TMT. Eso era una de las cosas de mi error más grande. Y lo que me costó mucho conectarme con Dios fue no tener amigos cristianos y era parte de no ir a TMT. Entonces, como no iba a TMT, yo a los domingos, iba a los miércoles. Mantenía un ritmo de vida mundano. Pero yo todas las semanas llevaba, ¿qué llevaba? El diezmo. Porque todos los lunes mis papás me consignaban y yo el miércoles o el domingo iba y llevaba superjuicioso mi diezmo. Pero no entendía por qué pensaba que estaba haciendo las cosas bien cuando realmente no estaba viviendo nada bien. Y cuando voy por primera vez a TMT, justo antes de cumplir 18 años, comienzo a ver, me encontré con gente que vivía una vida diferente a la que yo vivía. Y fue como que se me abrieron los ojos y dije, hay una vida diferente, ¿sí? Tal vez yo lo que estoy viviendo es una religión. Y quiero que le damos, porfa, a Mateo 23, 23. Y quiero que me acompañen, por favor, lealo con todo su corazón, sus fuerzas, toda su voz y díganle ahí, un, dos, tres. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Señor, gracias por tu palabra porque es la verdad, porque siempre nos da el camino hacia la justicia, Dios. Porque nos das las instrucciones para vivir una vida en abundancia en esta tierra, Señor. Y esperar tu segunda venida o tu llamado. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Y guíanos hoy en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, aquí este versículo es súper importante, porque lo primero es que Jesús aquí nos aclara que el diezmo se mantiene. Y hay esta aclaración, no está dentro del guión, pero el Espíritu Santo me dice, hay que aclararlo. Porque han nacido muchas corrientes que dicen que Jesús abolió el diezmo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Debían haber, ¿qué? Practicado esto, ¿a qué se refería? A diezmar, ¿sí o no? Sin haber olvidado, ¿cuál? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Porque eso fue lo que Jesús comenzó a ver en los fariseos. Eran muy buenos diezmando. Pero no practicaban, ¿qué? La justicia. ¿Qué más? La misericordia y la fidelidad. No vivían una vida que se apegara a las enseñanzas que Dios había dejado a su pueblo. Y la generosidad, a mí me comenzó a cuestionar porque había un engaño. Y es que a mí me han dicho desde que llegué a la iglesia, es que lo último que rinde un cristiano es su bolsillo. Y entonces yo me sentía bien porque yo decía, a lo primero que yo rendí fue mi bolsillo. Y realmente me di cuenta que esta frase es un engaño. Así como algunos dicen que la universidad es el cementerio de los cristianos, es otro engaño. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es un Dios, ¿qué? Generoso. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera, amó Dios al mundo, ¿qué qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros somos hijos, somos creados por un Dios que es generoso. Tan generoso que se dio Él mismo. Es que la generosidad de Dios va en que Él mismo se hizo hombre por nosotros y se entregó en la cruz. Para que tú y yo pudiéramos tener, ¿qué? Vida eterna. Y además dice Jesús después aclara, y vida en abundancia aquí en esta tierra. Entonces, ok, entonces el dar no debe ser difícil para nosotros. El ser generosos no debe ser difícil para los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de quién. De Dios. Y hace poco el pastor, creo que en enero, nos enseñaba que nosotros fuimos diseñados para ser como quién. Como Cristo, ¿verdad? Creo que fue en enero, el pastor nos enseñaba que nosotros fuimos diseñados para ser como Cristo. Y Cristo fue generoso. Tan generoso que se entregó en la cruz por nosotros. Así que la generosidad es algo que va en nosotros, es algo que va en nuestro diseño original. Fuimos diseñados para dar, fuimos diseñados para ser generosos, fuimos diseñados para entregarnos por los demás. Es parte de nuestro diseño. Y de hecho, cuando Dios nos habla de la generosidad, en realidad, Él no está esperando nada de nosotros. En realidad, cuando Él nos diseñó generosos, cuando Él nos diseñó para ser generosos, lo que hizo fue darnos un regalo. Porque como decía Kipan Belé, hay más felicidad en qué, hay más dicha en qué, en dar que en recibir, ¿sí o no? Y ustedes, acuérdense, ¿cuál es el mejor regalo que le han dado a usted? Y ¿cuál es el mejor regalo que usted ha dado? ¿Qué le produjo más felicidad? ¿Cuándo le hizo el desayuno sorpresa de cumpleaños a su esposa, a su hijo, a su mamá o cuando se le hicieron a usted? Fuimos diseñados para dar, por eso el dar nos alegra tanto. Por eso cuando tú en diciembre das una estrellita y dices, wow, me siento bien. De hecho, quienes no son cristianos, ¿saben cómo le dan sus culpas? Dando, ¿sí o no? Entonces, todo el año se portan re mal y en diciembre hacen obras sociales, recogen regalos y hacen de todo. Pero es una forma en la que tratan de sentirse bien por todo lo mal que hicieron durante el año. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados así. Es parte de nuestro diseño, fuimos diseñados para ser generosos. Por eso el dar es algo que nos alegra, que nos da felicidad. ¿Listo? Y el enemigo sabe muy bien esto, entonces el enemigo va a querer distraernos. El enemigo va a querer que nosotros de pronto nos distraigamos más en lo que podemos recibir, en lo que podemos obtener, que en lo que Dios puede darnos. ¿Y qué es lo que Dios nos puede dar? La oportunidad de ser generosos. La generosidad es un regalo que Dios nos da. Es porque Él disfruta la generosidad y cuando Él nos diseña, Él dice, yo quiero que ustedes vivan también de una manera generosa. Y la generosidad, además de que es algo que disfrutamos, es una manera en que nosotros también blindamos nuestro corazón del amor al dinero. Primera de Timoteo 6 habla del amor al dinero, ¿verdad? Pero cuando tú eres generoso, lo que haces es blindar tu corazón del amor al dinero. Cuando tú piensas en solamente lo que puedes y necesitas recibir, entonces cada vez vas a tomar más cariño a quién? Al dinero, ¿verdad? Porque es lo que puede comprar lo que tú necesitas. Ese es el engaño. Tú necesitas dinero para poder comprar lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y entonces, cuando no somos generosos, nuestro corazón puede caer en el problema del amor al dinero. Así que la generosidad también es un arma súper poderosa para cuidar nuestros corazones. Y además de esto, la generosidad nos trae muchos beneficios. Y quiero que por favor acompañen a Filipenses 4, 18 y 19. Hay un versículo súper conocido y que nos encanta tener y de hecho es un versículo rema en mi vida. Es un versículo que tengo siempre como muy presente que es el versículo 19. En Filipenses 4, versículo 19. Es un versículo que cuando uno habla de la administración del dinero, lo tiene ahí muy presente. Porque miren lo que dice Filipenses 4, 19. Dios les proveerá de todo, ¿qué? ¿Están ahí? ¿Estamos ahí iglesia, sí o no? Sí, entonces vamos a leerlo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces es un versículo que nos encanta, ¿verdad? Porque uno dice, wow, Dios dice que Él me va a proveer todo lo que yo quiero. No, todo lo que yo necesito. Amén, ahí sigan amén, alégrense. Iglesia, luego al verás y a ver si se alegra. ¿Listo? Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Eso, qué nota, qué felicidad. Yo me pongo muy feliz cuando leo este versículo. Porque digo, Dios me va a proveer todo lo que yo necesito. Hay una parte seria ahí, ¿no? No es todo lo que yo quiero. Es todo lo que yo necesito. Pero si Dios me da todo lo que necesito, estoy tranquilo. Pero además remata este versículo diciendo que, ¿qué? Que van a, que nos lo va a proveer conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ayer aprendíamos, ¿quién es el Señor y el dueño de todo? Dios, ¿no es cierto? Jesús. Pero las gloriosas riquezas no solamente, en Cristo Jesús no solamente se delimitan a la parte material. Jesús es demasiado grande para pensar que solamente se limita a la parte material. Sino que hay una parte más allá que no se puede comprar con el dinero. Que son riquezas que recibimos de parte de Jesús. ¿Como cuáles? Amor, fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia. ¿Ese es parte del regalo o es parte de lo que necesitamos? ¿Quién necesita dormir en paz? Algunos no. Los hinchas de millos como yo, no estamos durmiendo tranquilos. Ayer murimos a perder. Sí, tenía que desahogarme. Hay que orar por el equipo, muchachos. Pero Dios dice que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Y Dios un día me inquietaba y me decía, lee antes. Lee un poquito atrás. Porque yo llevaba años enseñando el versículo. Y me encanta el versículo y lo tengo súper presente todo el tiempo. Y cuando tengo duda de si va a llegar la provisión, yo Dios, tú ahí dices que tú me vas a proveer todo lo que necesito. Y entonces me meto súper, súper, mucho, con toda la fe en este versículo. Pero Dios un día me decía, no lo estás enseñando completo. Lee antes. Y miren lo que dice el versículo 18. Dice, ya he recibido, está hablando, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipo, ¿sí o no? A los filipenses. Entonces está diciendo, miren lo que pasó. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra que ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Esos nombres deberían traducirlos en la nueva versión también, ¿no? No, 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 no. Lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios. Entonces miren lo que pasa. El versículo 19 comienza con una palabra que, ¿cuál es? Una sí, ¿no? Es un conector, es un resultado de. Entonces por eso era que Dios me decía, no, lee un poquito antes porque esto que tú estás leyendo viene de algo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Que él recibió una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia? Le estaba diciendo, miren, gracias porque ustedes fueron generosos conmigo y ahora ya no me falta nada porque ustedes me enviaron una, ¿qué? Una ofrenda. Ustedes fueron generosos, ustedes sembraron el ministerio, ustedes me dieron más de lo que yo necesitaba. Y entonces como resultado de su generosidad, Dios les va. Porque el así que es como, así que es el resultado de, ¿sí? Entonces así que como resultado de su generosidad, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas que tiene en Cristo Jesús. Entonces ser generoso es súper chévere porque una de las cosas, brinda mi corazón frente al amor al dinero. Pero además, ¿qué? ¿Me trae qué? Bendición. Me trae bendición. Cuando yo soy generoso, yo recibo de parte de Dios todo lo que necesito. ¿Hay escasez en tu casa? Revisa si estás siendo generoso o si estás siendo atacado. Ahí nadie se ha mencionado. ¿Sí o no? Es esto lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar, vamos a aprender cuatro pautas, cuatro tips para ser generoso. ¿Listo? Entonces, la primera de estas es que cuando yo soy generoso, debo dar sin esperar. Mateo 6, versículos 2 y 3. Miren lo que dice Mateo 6, 2 y 3. Yo se lo leo, chévere que lo subrayen porque es un versículo también, es muy conocido, es muy poderoso. Y dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. Como lo hacen los hipócritas, otra vez la palabra, ¿cuál? Hipócritas, ¿acuerdan? ¿A quién le había dicho Jesús hipócritas? A los fariseos que diezmaban pero no practicaban la justicia. Aquí vuelve a usarlo. Así como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Y miren eso, más bien, más bien, o sea, al contrario, mejor que hagan esto. ¿Qué es lo que dice? Más bien, ay, se me apagó. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace. Tu mano derecha. Si tú vas a ser generoso, el tip número uno que hoy podemos aprender es que debes dar sin esperar nada a cambio. Sin esperar que te digan, uy, muy bien, Eduard, que nota esa ofrenda que diste, súper. No, de verdad eres el más generoso. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice aquí Jesús? Jesús, que si nosotros damos esperando algo a cambio, pues vamos a recibir, lo único que vamos a recibir, ¿qué es? Lo que estamos esperando a cambio, ¿sí? Entonces, ahí está hablando que la gente le rinda homenaje. Que le digan, uy, qué chévere, Jorge, muy bien, tú eres súper generoso, ¿verdad? Uy, qué nota, yo quiero ser tan generoso como tú. Eso es lo que Jorge recibiría. De ahí para allá, no recibiría nada más. Por eso Jesús nos dice, así que Jesús les dice, hey, cuando ustedes den, no esperen nada a cambio. Den con un corazón, solamente con el ánimo de dar, la motivación de dar, de ser generosos, de simplemente cumplir con lo que hemos sido llamados a ser, con lo que hemos sido diseñados, porque fuimos diseñados para ser como Cristo, ¿verdad? Lo segundo es que hay que dar ordenadamente, ordenadamente. Ayer aprendíamos que es importante manejar nuestras finanzas bien, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros somos generosos, también tenemos que ser ordenados a la hora de dar. Y en Mateo 6.33, un versículo también que es bien conocido, si es la primera vez que vienes a la iglesia, te vas a dar cuenta que este versículo Dios lo usa mucho, porque miren lo que dice aquí, más bien, ¿qué? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces yo tengo que dar ordenadamente, tengo que dar como Dios me enseña a dar. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios me dice que busque? El reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que dar? El diezmo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que tengo que dar cuando voy a ser generoso? El diezmo, porque es primero tengo que buscar, el reino de Dios y su justicia. Después, voy dando de acuerdo a las prioridades que Dios vaya poniendo en mi corazón. La Biblia también dice, que no, esto lo aprendíamos el viernes en casados, que quien no provee para los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado a su fe. Entonces, muchas veces, ¿qué nos pasa? Damos el diezmo, ¿sí o no? Nuestra esposa anda con los zapaticos desgastados, ¿sí o no? Con ese jean roto, pero no fue que lo haya comprado roto, sino que de tantas lavadas se le rompió. Como les decía el viernes, anda como un moped, porque no la llevamos al salón de belleza. Mujeres, dígan amén. Les digan, esposos tienen que llevar a sus mujeres al salón de belleza, sean generosos con ellas. Esposas, digan amén. ¿Sí? Que en el presupuesto esté salón de belleza. Dígan otra vez amén. Yo les estoy diciendo, antes del día de la mujer. Los hombres así callados. Ya entendimos, ya entendimos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? A veces descuidamos nuestros hijos sin las medicinas que necesitan. Ahí como, ¿sí? Sin la comida que necesitan tener. Como que no los, ¿sí? Teniendo de pronto para ponerlos en el nuevo gimnasio. Entonces, no, pero, ¿para qué? Si eso, mejor pongámoslos ahí, donde podamos. ¿Teniendo con qué? Y hay que dar ordenadamente. Porque a veces tenemos todas estas necesidades en nuestra casa, pero por fuera damos más. Entonces, en la oficina somos el que invita a almorzar. Eso, jefe, tranquilo que yo le gasto. No, pero es que mi mamá necesita. Es importante que nosotros como hijos aún casados honremos a nuestros padres. ¿Amén? Pero tenemos que proveer primero a quién. A los de nuestra casa. ¿Y saben qué? Es un secreto. Cuando usted se casó, usted ya no es de la casa de su papá, de su mamá. Las mamás me miran mal. Pero es verdad. Por eso dice que el hombre dejará a su padre, a su madre y va a formar una nueva casa. Y tiene que proveer primero a los de su casa. Entonces, cuando vayamos a ser generosos, miremos primero si estamos siendo generosos con los de nuestra casa. Entonces, primero con la casa de Dios, ¿verdad? Primero busquemos el reino de Dios y justicia. Pero, segundo, ¿quiénes vienen? Nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos. Si soy soltero. Y ahí para abajo. Y cuando uno va a dar también en orden, uno tiene que ser, tiene que estar de acuerdo también con Dios. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la inversión? Como cuando yo invierto de buscar la autorización de Dios. Así mismo cuando soy generoso tengo que preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos, por ejemplo, el hermano que no consigue trabajo, que está en la inmunda, y entonces yo todos los meses, gírele la ayuda, ¿sí o no? ¿Está bien o está mal? ¿Estamos siendo generosos? Está bien. Pero le has preguntado a Dios si tal vez tú estás siendo piedra de tropiezo para un hijo perdido que necesita estrellarse contra los cerdos para volver en sí y volver al padre. Es importante que cuando demos, le preguntemos a Dios, en orden. Dios, esto es lo que tú quieres que dé, ¿hasta dónde quieres que yo dé? ¿Verdad? Entonces, cuando somos generosos, tenemos que darlo de una manera ordenada. ¿Listo? Lo segundo, lo tercero, es que hay que dar abundantemente. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 9, vamos a leer el versículo 6 y luego vamos a ver el versículo 7. Pero miren lo que dice el versículo 6 de 2 Corintios. Dice, Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Entonces, no nos acostumbremos a dar las sobras. Porque a veces dando las sobras, nos la damos como la conciencia y decimos, no, pero yo estoy dando. Pero Dios sabe si estás sembrando lo que puedes sembrar o simplemente lo que te sobra. Además, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una ley espiritual. ¿Sí? Es una ley espiritual. Si tú siembras escasamente, entonces escasamente vas a cosechar. Pero si lo haces en abundancia, vas a recoger, a cosechar abundantemente. Entonces, no nos dé miedo ser generosos de una manera abundante. ¿Verdad? Cuando Jesús ve a esta persona pobre que está entregando una palomita, unos pichones y unas moneditas ahí de bronce. ¿Verdad, pastor? Sí. Y entonces están al lado de los ricachones que están dando unos bultos. De oro, ¿sí? Sacos de oro. Entonces Jesús le dice, ¿quién está dando más? Y los discípulos, yo creo que si fuera una versión como en video, saldrían riéndose. Ay, Jesús, pero maestro, ¿por qué nos preguntas que quién está dando más? Pues mire, ¿cuánto es el cheque del diezmo de este y cuánto es el sobre del diezmo de moneditas de este? Y Jesús dice, estos están dando lo que les sobra y ella está dando todo lo que tiene. Y ayer en el, me encantaba el testimonio que nos dio Andrés. ¿Quiénes vinieron al ayuno ayer? Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No es un regaño para los demás, simplemente les animo para que no se pierdan los ayunos porque pasan cosas muy poderosas en los ayunos. Y ayer Andrés en el ayuno, un joven que está terminando su universidad, que se graduó hoy de Ibli de hecho, nos decía, como él tenía un engaño, él decía, pero ¿para qué voy a dar mi diezmo si tal vez el sobre cuesta más que lo que yo puedo meter ahí de diezmo? Y después él nos cuenta cómo Dios lo confronta y le enseña que no, pues que tranquilo, que lo que él necesitaba era el corazón. Y cómo Dios lo fue prosperando. Y eso es lo que también nosotros tenemos que entender, es ¿cuánto estamos dando? Y Dios es un Dios que espera que nosotros demos en abundancia, ¿listo? Y también conoce nuestro corazón. Miren lo que dice el versículo siete. ¿Qué es lo que dice el versículo siete? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces de nada nos sirve dar en abundancia si lo damos de mala gana. Es el peor negocio. ¿Por qué no hace ni la una cosa, ni uno, ni lo otro? Si tú haces en abundancia, pero lo haces de mala gana, para Dios eso no lo tiene en cuenta. Porque Dios dice, cuando usted dé, tiene que estar tranquilo que lo que está dando es lo que está en su corazón. Y que lo está dando con alegría. No que usted traiga la mejor estrellita en diciembre y todo el año se esté quejando. Si no hubiera dado esa estrellita. Me hubiera comprado yo el iPod para dárselo a John. Es un chiste de ayer del año. Pero hay que tener en cuenta este tema de dar con alegría. Hay que dar con alegría. Porque Dios cuando nosotros damos, cuando somos generosos, Él no está viendo cuánto das. Él está viendo cómo lo das. ¿Qué hay en tu corazón cuando das? Entonces, volviendo al testimonio de Andrés, Andrés decía, tal vez lo que estoy metiendo en mi sobre vale menos de lo que vale el sobre. Pero ¿saben qué? Dios estaba viendo qué? El corazón. Él no ve cuántos ceros tiene tu cheque. Él ve es con qué alegría lo entregas. Él no ve qué tan grande es el regalo que vas a dar. Él ve con qué intención lo estás dando. Si estás siendo alegre o no al momento de dar. Amén. Listo. Ahora, súper chévere el tema de la generosidad, el tema de dar. Pero les digo algo. De nada sirve dar si yo no vivo mi fe. Si yo no vivo por fe. Y quiero que porfa la alabanza vaya subiendo. Pero Dios, Dios no nos juzga o nuestra salvación no se puede pagar dando plata o siendo generoso. Porque a Dios no le interesa nuestro dinero. Él es el dueño de todo, ¿verdad? Es el dueño de qué? Del oro y de la plata. Aprendíamos que cuando nosotros diezmamos, en realidad no estamos dando el diez, sino que estamos recibiendo el noventa. Y en Santiago 2.18, Santiago está escribiendo acerca de si la justificación es por fe o es por obras. ¿Verdad? Y Él dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener, decir, alegar, tener fe porque diezmo. Pero llevar una vida como la que yo llevaba, en la que diezmaba, pero mis obras iban en contravía de lo que mi fe proclamaba. Yo decía, soy cristiano, yo voy a la iglesia, qué pena. Yo decía, soy miembro de Casarroca, con una cerveza en la mano. Y mis obras no iban de acuerdo con mi fe, no iban en armonía. Mis obras iban por un lado y mi fe iba por otro. Es como si yo les dijera hoy que soy hincha millonario si viniera con una camiseta de Santa Fe. No tendría sentido, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Y Dios a través de este versículo lo que nos dice es, mira, si vas a ser generoso, tu vida tiene que ser reflejo de lo que tú crees. En Mateo 23, 23, que fue el versículo que le damos al comienzo, que es lo que dice Jesús, hipócritas. Somos hipócritas si nosotros damos, pero no practicamos. Si escuchamos y nos ponemos en práctica todo lo que Dios nos enseña. De nada nos sirve diezmar si nuestra vida no ha cambiado. De nada nos sirve diezmar, de nada nos sirve ser generosos. Si nuestra vida sigue reflejando obras de la carne y ni un poquito del fruto del Espíritu. Por eso Jesús dice, debieron haber hecho esto sin olvidar aquello. Deberon ser generosos, debieron ser cumplidos con sus obligaciones, Deberon ser súper buenos al momento de dar, pero no pudieron haber olvidado el practicar. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Porque Dios está detrás, no de nuestra billetera. Él es el dueño de todo. Él está detrás de qué? De nuestro corazón. A Él le importa lo que realmente le importa que le rindamos en nuestro corazón. Porque ¿saben qué? Cuando rendimos nuestro corazón a Dios, se rinden nuestras finanzas también a Dios. Cuando rendimos nuestro corazón a Dios, podemos comenzar a disfrutar del diseño de Cristo en nuestra vida. Ese diseño original. Y entonces ser generosos no va a ser algo sobrenatural. No va a ser algo normal en nuestras vidas. La generosidad es algo normal en la vida de un cristiano. La generosidad es algo normal en la vida de una persona justa. La generosidad es algo normal en la vida de una persona misericordiosa. La generosidad es algo normal en la vida de una persona fiel. ¿Por qué? Porque es parte del diseño original. Porque estamos diseñados para dar. Y porque a Dios no le importa cuánto des. Le importa tu corazón. Amén. Yo quiero que cierres ahí tus ojos. Y comienzas a hablar con Dios. Comienzas a orar. Ya Él nos ha dado palabra. General. Y a cada uno del Espíritu Santo nos ha tocado cosas. Pero hoy pregúntale tú a Dios en lo personal. Dios, ¿cómo está mi corazón? Dios, ¿será que soy un generoso religioso? ¿Será que estoy viviendo la generosidad de una manera religiosa? Porque Dios quiere que vivamos la generosidad sin religiosidad. Dios quiere que vivamos el dar de una manera alegre, ordenada, abundante. De una manera en la que Él se pueda regocijar. En la que pueda decir. Este es mi siervo, bueno y fiel. Que administra con justicia, con misericordia, con fidelidad sus finanzas. Que las usa correctamente. Que las usa para bendecir a los demás. Dios es de raíz. Jesús es, nace en un pueblo judío. Que es muy bueno en el manejo de las finanzas. ¿Dónde va a sembrar Jesús sus riquezas? En donde más le rentan, ¿sí o no? Ah, es que si yo le doy 100 a Edward, él con esos 100 bendice a 10 personas más. Yo tengo que darle 1.000. Ya no le voy a dar 100, le voy a dar 1.000. Para que puedan decir no solo a 10, sino bendiga a 100 más. Pero si a este le doy 1.000. Y bendice solamente a uno, a él. Pues yo le voy a quitar esos 1.000, le voy a dar 100 y esos 1.000 se los voy a dar a él. Entonces, oye, rinde tu corazón a Dios y dile, Dios, yo no quiero ser el que recibe los 1.000 para sí mismo. Yo quiero ser el que recibe los 1.000 para dárselos a los demás. Yo quiero ser alguien en donde lo que tú siembres rente al 100 por 1. O sea, yo no quiero que mi corazón sea un corazón en donde tus talentos, tus dones, tus riquezas sean enterrados por temor. Sino que sean puestos a tu servicio y den mucho, mucho, mucho rendimiento a Dios. Hoy rindo mi corazón a ti, Dios. Y te pido, Señor, que ese diseño original sea mi normal, Dios. Que para mí sea normal el vivir una vida generosa. Y generosa no solamente desde el punto de vista financiero, Dios. Yo quiero ser generoso, Dios mío, para darme como tú te diste por completo en la cruz. Para darme por los demás. Quiero ser generoso en mi tiempo. Quiero ser generoso en el servicio. Quiero ser generoso con mis dones, con mis talentos. Yo quiero ser generoso con mis hermanos, con los que aún no te conocen, Señor. Yo quiero ser generoso con todo mi corazón, Dios mío. Y en tu santo nombre, Jesús, yo te entrego todo lo que soy. Y te pido, Dios mío, que limes. Que quites todo callo espiritual. Que quites toda mentira, todo engaño, Dios. Sobre mi corazón, sobre mi relación contigo a través de las finanzas, Dios. Yo quiero rendir hoy todo lo que soy, Dios mío. Y quiero vivir una vida generosa, Dios. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Yo quiero que usted siga llorando. Que no pierda este momento. Que usted, en su intimidad, usted le pregunte a Dios con sus palabras. Que le pida al Espíritu Santo que le hable. Espíritu Santo, háblame específicamente. Muéstrame en qué área no estoy siendo generoso. Muéstrame cómo puedo crecer. Muéstrame qué área necesito rendir a ti. Muéstrame en qué área estoy siendo generoso sin alegría. En qué área estoy siendo hipócrita. Dios, muéstrame qué áreas de mi vida, de mi día a día tengo que quitar. Tal vez estoy siendo iracundo y maltrato a mi esposa, a mis hijos, a mis papás. Tal vez soy borracho. Tal vez, no sé. Soy mentiroso. No sé. Pregúntale tú ahí a Dios. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate. Crece. Sirve. Seguimos en contacto.